Agua del alma ya viene el gavilán, el gavilán saliendo de la montaña Agua del alma ya viene el gavilán, el gavilán saliendo de la montaña A comerse a mi pollito el único que me acompaña a comerse A mi pollito el único que me acompaña Figo Mariler y yo, pico rosa leitao Y viene corriendo escondido, va a comerse lo que haya dejado Mira como se aproxima con su pico está rosa leitao Figo Mariler y yo, pico rosa leitao Y viene corriendo escondido, va a comerse lo que haya dejado Y mira como se aproxima con su pico está rosa leitao Figo Mariler y yo, pico rosa leitao Figo Mariler y yo, rosa leitao Te das cuenta que la vida mía la domina, está rosa leitao Agua del alma me cansé del gavilán Mañana lo mato cuando bajé la montaña Agua del alma me cansé del gavilán Mañana lo mato cuando bajé la montaña Por comerse a mi pollito el único que me acompaña Por comerse a mi pollito el único que me acompaña Figo Mariler y yo, pico rosa leitao Gavilán viene corriendo escondido Gavilán pa' comerse lo que haya dejado Gavilán mira como se aproxima con su pico está rosa leitao Figo Mariler y yo, thank you Pico rosa leitao Y viene corriendo escondido pa' comerse lo que haya dejado Y mira como se aproxima con su pico está rosa leitao Figo Mariler y yo, pico rosa leitao Figo Mariler y yo, rosa leitao Te das cuenta que la vida mía la domina, está rosa leitao Te das cuenta que la vida mía la domina, está rosa leitao Si el gavilán se comiera, ey, se comiera como se come el ganao Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganao Yo ya me habría comido el gavilán colorao Gavilán pío pío, gavilán tau tau Gavilán pico amarillo, gavilán pico rosao Hay canoeros del río Arauca Del río Arauca, pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo el gavilán colorao Gavilán pío pío, gavilán tau tau Gavilán pío pío, gavilán tau tau Roll it boy, roll it cuatro man This is the one can you need to be singing with me now Baila, baila, baila Sweet parang music, parang, parang You see? Sabaneando, sabaneando I get it Distraigo los males míos Viendo las aves volar Ay, volar a las orillas del río All you have to hear is me with this Say, say, say at home, you know So you gotta sing Say, say, say Sing to get out with me, let's go Say, say, say Say, say, say I wish I could hear Granny singing that Say, say, say Sabaneando, sabaneando Distraigo los males míos Y viendo las aves volar Ay, volar a las orillas del río Sabaneando, sabaneando Con mi caballito moro Voy recordando el cantar Oye el cantar Es la prenda que más adoro Voy recordando el cantar Oye el cantar Es la prenda que más adoro Can it this one is for you? Voy recordando el cantar Baila, baila, baila Play it with Patrick Madway Neil Jackson on the cuatro Voy dale letra Llegó, oh, so see Marcel Jackson on the cuatro as well Fire Sabaneando, sabaneando Con mi caballito moro Say, say, say Recordando el cantar Oye el cantar La prenda que más adoro Sabaneando, sabaneando Vengo lo malo mío Y viendo las aves volar Ay, volar a las orillas del río Y viendo las aves volar Ay, volar a las orillas del río Y viendo las aves volar Baila, baila Baila, baila Querida, this one is for you I hope you're ready for later We're going on competition Me and you Tú y yo, señor Baila, baila Hey, hey Mani a manita Mani a manita que vamos a cantar bonito Que vamos a cantar parranda Que vamos a cantar bonito Que vamos a cantar parranda Mi muchachito, mi muchachita Le gusta mucho Como le encanta Que yo le cante parranda Todo el día Que le gusta la parranda Sí, 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 sí Gracias.